Mucha atención en exclusiva, dos supuestas clínicas de rehabilitación para personas adictas fueron clausuradas por autoridades de salud porque ambas funcionaban de manera clandestina y se detectaron diversas anomalías como el internamiento de menores de edad. Tras las denuncias de varios moradores del bloque 10 de Bastión Popular, las autoridades de salud acudieron a este local donde funcionaba un supuesto centro de recuperación para personas con problemas de adicción donde lo primero que saltó a la vista fue el hacinamiento. ¿Cómo se ubican para dormir? Bajamos los colchones y los ponemos así y ahí dormimos cuatro en cada cama y a veces uno dorme en el piso. En total la vemos como más de 50. ¿Más de 50 personas? Sí. ¿Y solo hay seis camas? Sí, solo están esas camas y van al piso. El propietario no se encontraba y el coordinador de los internos no pudo justificar los permisos de funcionamiento. Tiene prácticamente unos dos meses, tres meses casi recién. Están en trámite en este momento, no llegan todavía los papeles a tiempo. Sin embargo, así estaban funcionando. Sí, exactamente. Próximadamente clandestino el establecimiento en una total insalubridad. No existen los baños adecuados para los usuarios, para los pacientes, no tienen las charlas psicológicas y la asistencia médica debida. Varios internos denunciaron maltratos. Los ponen de tripo, de cabeza, no meten un palazo. Porque a veces nos dan solamente una sola comida. ¿En todo el día? Sí, en todo el día. Y un bolón. A veces nos quedamos dormidos así, ya estamos dormidos, nos vienen a levantar así con unos palos. Tienen un palo largo ahí y con eso es que nos golpean, nos pegan. Tras labores de inteligencia, se detectó que ahí no solo habían adultos, sino menores de edad y que al momento de la presencia de las autoridades, supuestamente los habían mandado a esconderse. Este es un cuarto, también lo trajeron aquí para que nosotros nos escondamos, ¿me entiendes? Ahorita lo que llegaron ustedes, somos ocho. Por aquí nos bajaron a nosotros, por qué mayor de edad. Que me mandaron junto con los menores para que no hicieran bulla, nada de eso al estilo, que no se dieran cuenta que estaban aquí. Para sorpresa de los representantes del Ministerio de Salud, ahí funcionaba otro centro de rehabilitación para mujeres, que tampoco tenía permiso de funcionamiento y había una menor de edad. También denunciaron maltratos. Por sus condiciones físicas, tres jóvenes fueron llevados inmediatamente a una casa de salud para las respectivas valoraciones médicas. Estaban con malestar, con dolor por el cuadro de la extinencia. No encontramos ningún profesional y por eso trajimos a estos jóvenes al Ministerio de Salud Pública a brindarles la atención adecuada. Ambos establecimientos fueron clausurados. Los internos trasladados a...